El tiro va de frente Para que le toque la suerte Ese será su destino Ya no se estén escondiendo Salgan, no sean cobardes Vengan y peleen conmigo Ya no tengan tanto miedo Que yo no soy el diablo Pero sí soy González Ya salgan y den la cara Quiero que me den batalla Ya no les saquen al parche Que yo no les tengo miedo Saben que no soy dejado Me gusta pelear de frente Ya se los he demostrado Que caerán de uno por uno Me colanderen con cuidado Soy el Barbarroja Ese es mi apodo Soy buen amigo También enemigo Quiero saludar a toda la clica Estoy a la orden para el combate También Guzmán cuenta conmigo Durango y Sonora También Sinaloa Estamos unidos Seré lo que quieran Me gusta andar a la moda Visto elegante y de negro Pa' justiciar al traidor Mas yo no soy arrogante Tengo mi diseñador Y a las hembras preciosas Con todo mi corazón Les brindo todo mi amor El infierno está en llamas Ya van varios que yo mando Pues mataron inocentes Secuestraron mucha gente Se metieron en mi casa Y esa es propiedad privada Aquí respetan mi gente O no amanece el mañana Yo los mando a la chingada Cabinando en la sierra Ya me despido Y a mi plebada Dios yo les digo Santiago Papas Ya no eres mi testigo Que yo he tenido Ya varias broncas Que les quede claro Y bien aclarado Mi nombre de pilas Arturo González El Barbarroca